Jairo Comenta Saludos amigos de Jairo Comenta Jairo Vais con ustedes como siempre para traerles las informaciones las noticias picantes tanto a nivel local como internacional mucho contenido mucho contenido suscríbete activa la campana de notificaciones dale a me gusta y comparte el contenido señores de este canal para uno lo sabe para que el canal se ponga donde es y si quieres promocionarte tírame al bien señores de Jairo Comenta o Jairo Vais TV1 pero obviamente también si de negocio porque no vamos a estar respondiendo dije para nada señores miren Mel y Mel Mel y Mel vuelve al ataque nuevamente nueva temporada de Mel y Mel Santiago es lo que se aproxima por ahí digo esto porque en varios videos en varios videos Santiago Matías ha dicho como que él deja ver tal vez si yo lo encuentro coño le digo que pone video de Santiago Leo te tumba en el video pero él ha dicho como mucha gente le ha preguntado no porque eso es checha eso es chanza porque yo de hecho he hablado con esa persona específicamente de Mel y Mel no lo de Mel y Mel es eso de ver y vaina porque incluso yo he hablado con ella hasta por diguen déjame ver si pongo un mínimo pedacito pero entonces Mel y Mel ella desmiente eso desmiente de que 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 ella déjame ver jodera porque ella hablamos a veces hasta por whatsapp perdón whatsapp no perdón whatsapp no por favor no whatsapp por por dien y eso él ya un caso ya dejó de ver viste dice el no la de Mel y Mel ya un caso de vaina porque él y yo hablamos hasta por whatsapp porque él y yo hablamos hasta por whatsapp pero por whatsapp no por dien o sea por dien de internet ellos si hablaron una vez ellos si hablaron una vez que fue cuando el día de los cincuenta mil que Mel y Mel le dijo depositame cincuenta que si yo que para esto ya que tú eres que me da y ella le depositó como algo no le puso todo que de hecho ella subió a eso dice dice ahora él es el amigo de todo el mundo con razón su psiquiatra es rica teniéndole de paciente dile que le agregue mitomanía a tu expediente le dijo mitomanía o sea que habla mentira ella sube la conversación con vaina no que se yo que que quieres enviar más pues en olla le pone ella y yo también hombre devuélvelo devuélvelo eso fue la conversación vuelvo y digo cuando ella una vaina en que yo dije no deposita si o que ella y yo hablamos por DM pone Mel y Mel en las conversaciones por dien pone una vaina de payasos que son vuelvo y digo pero ellos hablan con todo y todo quizás a eso él se refiere dice le dice ella etiqueta a DJ Topo DJ Topo dile a Puga Foske que me hable por dien que él es mi amigo y todas las martades que me hace por detrás de cámara es solo por rodedera según él no se mezclan los leones con los roedores pone Mel y Mel pero hay un mensaje más extenso todavía señores hay un mensaje más extenso que pone Mel y Mel sobre alguien que le dice por eso y yo mismo le he dicho no se metan en el día de nadie de farándola porque esa gente por ahí se ven y fácilmente se abrazan alguien le comentaba sobre eso sobre di que mira después que yo vi que Al Foske dijo que Mel y Mel y él hablan por dien y todo eso me di cuenta que todo es chancharería y todo esto viene a raíz del abrazo de Brea Frank con Santiago Matías que yo le dije a ustedes se lo dije eso es algo estratégico que está haciendo Santiago para promocionar todos sus nuevos pasos que va a dar la paz con Brea con Carlos Durán con Luis Nicol Porán Valle Entreviti de todo le ha bajado a Capricornio o sea quizás sea por ahí yo él no va a durar mucho en eso él va a volver a macanearlo a tú el que él macanea pero eso por ahora es algo estratégico porque de hecho la entrevista con con Luis Nicol no pues yo te estoy usando se lo dicen de ahí a ahí y Iván le dice yo también te estoy usando a ti entonces dice Mel y Mel los dueños de la marca que Perrafoque presume le pidieron bajarle a los conflictos para disminuir su etapa de rechazo por su forma por eso el soberano se la pasó abrazando a sus enemigos y siendo el más servicial donde sabía que había cámara ahora él no tiene problemas con nadie según él y hasta le dio entrevista hasta Luis Nicol que no debió caer en ese gancho porque logró su propósito de que la gente vea a Perrafoque como que es maduro y no que su mardad no tiene límites por eso nunca enseña conversaciones por bien que dice tener conmigo si ese es el chivato si él es el chivato por menos de ahí lo hace la pregunta ¿por qué por qué lo digo en bien cuando me ataca? es lo mismo que le digo en público no como él lo quiere pintar para confundir a los ñames que todos se lo aplauden a mí se me respeta yo no pertenezco a la farándula ni soy capaz de decir que alguien es mala persona sin serlo alguien comenta ahí me mencionó diciendo que lo de nosotros es jodera como si soy parte de su circo por algo trabajo con el género completo excepto con él y su coro no puede ser casualidad o sea básicamente aquí Melibert desmonta la mentira según ella diálogo que ella desmonta todo eso y pone señores las cosas en su lugar y dice no tú y yo no somos amigos tú y yo no hablamos puede puede irse de ahí y ciertamente ciertamente esto pone en hackeo pone en avistamiento todas esas cosas y realmente realmente ese es la gran interrogante realmente ellos se hablan realmente son amigos o es jodera Meli Mel por su parte Meli Mel es bien clara y directa es bien clara y directa y ciertamente dice uno Meli Mel es así es como único suena dale gracias a Papa Foske Meli Mel y Lápiz están cortados por las mismas tijeras pone uno dice pero es que Foske no dijo que hablan como amigos ni nada eso se le llama falta de sonido mucha gente cataloga que eso falta de sonido por parte de Meli Mel dice aquí y para ella querer sonido así calladita factura más que muchos o se te olvidó quien es que le compone la canción a los artistas Meli Mel le compone a otra artista si no quiere sonido no andara subiendo vaina de Foske porque ella sale con eso ahora dice otra aquí la frustración de él es que Meli Mel y el Papo del Ra a él a veces deliran que son amiguitos ay hombre pero que te digo al final al final eso es algo que va y viene y yo no creo que Meli Mel tampoco necesite de que habla con a los Foske ni nada por el estilo pero señores de que se la cantó se la cantó y arremetió contra él dice el género urbano americano se hará un documental de Netflix lo digo en serio guarden esto comentario hablando en 15 o 20 años grosso y menos la escritora fantasma mucha gente no sé por qué le dicen eso ella es una buena compositora dice ahí tú quieres buscar sonido con el mejor y mucha gente alude que esto de Meli Mel es buscando sonido pero realmente si Alufoke está hablando como con todas esas personas que él ha tenido un conflicto que él ha tenido un dime y te diré él ha buscado como un acercamiento que eso yo no lo veo mal eso no lo veo mal eso lo veo bien porque de una manera u otra esto es business y también esto ayuda a que la gente no se cojan las cosas personales porque mucha gente que muchos fanáticos que piensan que piensan que en realidad si dos personalidades que discuten en las redes se ven se van a entrar con todo y puede que no sea así y yo creo que eso es lo que hay que dejar claro en esta parte quiero ver sus opiniones comenta aquí debajo coméntala ahí bien que vaina señores esto es Jairo comenta bye bye stress no 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 no